Música Santiago paralizado, no hay transporte, por el asa del transporte y todo el mundo reclamando por los derechos a un transporte más cómodo, más económico de toda Latinoamérica, que equivale por cada viaje a un dólar y por eso se está peleando a ver si bajan el alza en los transportes así está Santiago centro, paralizado centro, paralizado centro, paralizado centro, paralizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!